Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque me ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Te quiero así tal como eres Te quiero así tal como eres